muy buenos días que tal gente 7 y media de la mañana dirección nuevos ministerios los minutos se hacen eternos llevo aquí como 20 minutos esperando a que venga para ir al gollado mediano a ver si empieza la ruta que venga por el niño aparte, ¿no? hemos llegado a Collado Mediano y ya partimos ya empieza el lavado de ruedas y de pies y ya está sierra de Guadarrama Alto Manzanares descubriendo el paisaje serrano toma ya y ya está y ya está d y y y y y y y No, una moto no, tú llevas una moto que es eléctrica, te joroba, tú llevas una moto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Los compis están por allí, algunos están tomándose una frutita, unos chicos, no sé, y reponiendo fuerzas. No hay que nadar, todavía nos queda subir a más altura encima, es una luta circular, la vuelta es otra vez volver a Collado Mediano, así que lo que nos queda es, pues imagino que todavía subir por allí, que se ve todavía gente, y ya allí esperemos que sea ya de bajada, y pues eso, mucha trivalena, mucha bajadita guamba, y volver otra vez al punto de partida. Valle muy bonito, en Barça al fondo, y para atrás los compis, y el otro prado que se ve allí, es el que hemos estado hace un ratito comiendo y hablando con la cámara. Es que os dije que tocaba una subida y que ojalá eso ya fuera la bajada, pues no, no me he enterado muy bien de atrás. Después de esa subida, venía un llano, luego otra subida, que me bajó de la bici, como no, y luego venía otra subida más, luego hemos llegado ahí, y hay un camino, una bajada, y otra vez más subidas, y más para allá, y a seguir subiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Espera! 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 ¡Que estamos aquí! ¡Madre mía! ¡Qué inventos! Voy a intentar seguir el track ¡Espera! ¡Espera! Espera, 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 que no me... Oye, pero ahora. Uy, que me mate. ¿Cómo lo hacéis? Nosotros somos... Ángel, todos son el dos ahora. Sí, voy a... Me lleva Agustín. ¿Cómo sería? Remolcado, ¿no? Agustín me lleva remolcado. No, 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 no.